Tras días de protestas y disturbios, el gobierno parameño se dice dispuesto a abrir un diálogo sobre la privatización de la llamada Zona Libre del Canal de Panamá. Una privatización que ya fue aprobada por ley el viernes pasado para enfado de la población de la ciudad portuaria de Colón. Vamos a seguir haciendo las actividades pacíficas porque el Frente no quiere violencia. El Frente quiere que se cumpla con la derogatoria de la ley, porque en este momento, de manera irresponsable, esa ley ha sido aprobada. La Zona Libre, junto al Canal de Panamá, es la segunda más importante del mundo después de Hong Kong. La ley permitirá vender las tierras a las 2.000 empresas ya instaladas y que actualmente pagan un alquiler. Las protestas derivaron el viernes en violencia, saqueos y actos de vandalismo en Colón que dejaron un niño muerto de un balazo, varios manifestantes y policías heridos y unos 250 detenidos.